Tranquilo muchacho, ¿estás bien? ¿Por qué has narrado tanto? Empezaba a pensar que no lo lograría. ¿Qué con lo hacía yo allí? Los muertos no sufren. Por eso ustedes no seguimos aquí. Sufrirá conmigo. Tiene un plan para usted. Lleva 30 años trabajando en él. Cuenta con que usted irá a poner un momento. Frank, ¿tiene información? ¿Recuerda el colgante? ¿Desapareció? ¿Qué cree? ¿Que le salieron patas y se dejó? Este tipo conoce todos los ángulos, todos los pasos que usted paga. Se va a cargar a 20 o 30 millones de personas. Como si eso fuera que va a verse. Estaba por su hermana, mató a mi padre. Para llegar a usted. Con él nunca había un disparo limpio. ¿Qué cojones pasó en Panamá? Veía que nos lo habíamos cargado en Nicaragua. Un año más tarde, apareció en Panamá con el cerdo de Noriega. Fue demasiado para la CIA. La orden de secuestro llegó del mismísimo presidente Bush. Su padre y yo fuimos. No da esa cosa. Panamá. Me alegro de verlo. Lo mismo digo, Alex. Vamos a darle un poquito más a Call of Duty Black Ops 2 A ver qué locuras tendremos en este día Let's go, let's go ¿Qué tipo? ¿Eh? ¿Después de lo que hizo en Nicaragua? Los de Pazos están hartos de sus ejemplares, pero lo quieren, tipo Esto no me gusta nada Bien Manuel Noriega Pasa a ser el objetivo falso beneficio Es una misión estándar de captura y desacreditación Hay que destruir su imagen y minimizar posibles levantamientos en su nombre La invasión los distraerá mientras entramos con los Navy SEAL Bien, ¿todo listo? Sí Vamos, los acompañaré fuera Gracias por la cerveza Me he tomado la libertad de leer algunos de sus informes Todo eso de los números, ¿es cierto que los soviéticos le lavaron el cerebro? Lo intentaron Igreja de América ¡Joder! O lo comido papá, no merecen la pena Tiene razón Bienvenido a Nicaragua La misión estaba bien planeada Lo único que no encargaba Es la casa, dirigiendo el espectro de la radio Había algo raro Incluso al entrar Yo lo noté Me recomiendo más a vez, pero No tengo que mirarlo ¡Faxon, soy Mason! ¡El bombardeo ha empezado antes de tiempo! ¿Hay algo que quiera decirnos? Quedan 10 segundos ¡Faxon, me recibe! No hay respuesta Seguiremos con el plan ¡Falso beneficio! ¡Falso beneficio! ¡Falso beneficio! A mí, nadie me ha dicho nada Buena suerte, Mason Corto Elimínenos ¡Apeteo, hace razón! ¡Vengala! ¡Oh! Ya conoces el dicho Si vas a cagarla, hazlo lo antes posible Pues sí ¡Enemigo! ¡Enemigo! ¡Oh, shit! ¡Buah! Casi me mata la puta granada ¡Contacto óptil! ¡Joder! ¡Cojones! ¿Qué mal apunto con esta arma? ¡Oh, mei! ¡Son cojones! ¡Ah! Vale, ¿qué más armas tenía? Entonces esta Cambiamos por... ¡Joder! Por alguna caiga por aquí tirada No hay nada tirado ¡No me jodas! ¡Qué raro! ¡Eh! No, esta no Perdón Esta sí Bueno, pues casi que tenía menos badas ¿Eh? Que la mía, pero bueno Ok, correcto Ok, correcto Que risa tío Falso beneficio ¡Ah! ¡Oh, shit! Equipo Golf y Mason Listos para apoyar Alto el fuego Mientras despejamos el tejado ¡Las comunicaciones siguen final! ¡Enemigo lado izquierdo! Los tengo cubiertos Venga, bulto ¡Oh, shit! Dedíquese a apoyar a los silbos Eh, munición escasa Vale Cuidado al disparar Vamos a entrar por la claraboya Aquí no hay ni el tato ya ¡Uf! Que me va a abrir la claraboya esta ¡Danger! No public access Hombre, eso ya me había dado cuenta ¡Ajá! ¡Bah! ¿Cómo cojones? Disparo por aquí Tiene que haber otro Ah, vale Porque no se daba disparado ¡Cojones de toro! Accede por aquí, pone Anda Mira qué bonito Una especie de escudo, ¿no? Pero si él era por allí ¿Qué cojones hace ahí todo acorralado? Si no hay ni Dios ¡Uf! Hostia puta ¿Cómo cojones me dejó temblando De un toque, tío? Alucina Esto no parece peligroso A ver, no sabes disparar ¿O qué? Ok Con un RPG ¿Dónde? ¿Dónde? Enemigos en el edificio En el segundo piso Bah, adiós Joder, tío Puto falso beneficio Hostia No, 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 no Falso beneficio A ver, ¿a dónde cojones estás? Ah ¿Qué dices, hombre? A ver Sigue Pero es que es más lento Que un torero Más lento que Dios Hay que pillar a falso beneficio Joder A ver si vas a convertir en verdadero beneficio Y tenemos problemas Oh Shit ¿Qué están haciendo? Acabar con tu reputación Este no es el trato Llámenas a la gente Siéntese en esa silla Adelante, Mason Objetivo asegurado Listos para extracción Negativo Esperen nuevas órdenes Negativo Tiene datos sobre un blanco Nexus prioritario Escóltalo como MV A la ubicación alternativa para intercambio Luego hablamos Mercancía valiosa y una polla Blanco Nexus ¿Quién vale más que este gilipollas? A mí también me da mala espina Pero prosigamos Estamos perdiendo mucho tiempo Era una misión de secuestro Y el puto Hudson dice por la radio Dice que no llega No es la misión Es una pega Un intercambio de prisioneros Fue entonces cuando debería haberme dado cuenta Joder En aquel puto momento ¿Qué cojones pasa conmigo? ¿Qué me ocurre? Venga cálmese Cálmese Debería haberme lo cargado en Vietnam Puto Hudson ¿Qué me ocurre? ¿Qué me ocurre? Esos cabrones no tratan mejor a los civiles que el Nicaragua Están fuera de sí por culpa de la droga Elivínelos Yo me ocuparé de la basura Corrupción pone Corrupción pone Los suburbios son zona de guerra A ver si no está bien protegido Denle un arma Denle lo que pide Mason Es una orden Corrupción Mierda ¿Qué hace? Ha pedido un arma No ha dicho nada sobre la munición Será mejor para todos Que nadie lo reconozca Ahora Muevas Vaya adelante Yo vigilaré a Noriega Los estadounidenses avanzan La invasión sigue adelante Vale Pues vete con Noriega No No sirve esto Buah ¿Qué metralladora es esa? La virgen Hostia Adiós 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 Hasta aquí llegué creo Con bombas Como que no Joder Aparecieron de la nada Prácticamente Creo que así No voy a poder pasar Pero bueno Vamos a intentar pasar rápido A ver si cuela Colo 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 No voy a pedirle a una marioneta Todos lo somos Esto es un desastre No es que antes fuera mucho mejor Hudson Soy Mason Ya casi hemos llegado al punto de control Quedan un par de manzanas Hudson Mierda ¿Qué coño pasa con las comunicaciones? Boots Tranquilo Mason La tecnología siempre jodiendo Shhh Oye eso Está malherida Mason Mierda Mierda Noriega Oye Va a conseguir que lo mate Más ahí Debemos ir tras él Sabía que le estábamos dando demasiada libertad Ah Mierda Le debí dar al Noriega De los cojones Va Repetir esto Está malherida Mason Mierda Noriega Oye Va a conseguir que lo mate Oh Joder Antes no salían tantos Sí Sí, yo también A partir de ahora Ni siquiera respire A no ser que le demos permiso Váyase al infierno Mierda Ya hemos estado allí ¡Deprisa! ¡Se acerca un helicóptero! ¡Vamos, deprisa! El punto de control Está ahí delante Bien No veo el momento De entregar a este cabrón ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué? Mason ¡Hudson! ¿Dónde coño estaba? Está en el punto de control Señores Su transporte está listo Por aquí, señor ¿Todavía tiene la mercancía valiosa? Sí, pero ¿Quién coño es el blanco Nexus? ¿Qué hay más importante Que el objetivo falso beneficio? Tiene que confiar en mí Mason Debe hacerlo Corto He cuestionado órdenes Pero nunca los motivos Uno se preocupa por su vida Y trae a sus muchachos vivos a casa De acuerdo, Frank Las cosas no son así La cadena de mando está agudida Yo soy un soldado Recibo órdenes Y las cumplo Boots ¿Está en posición? Mason, ya está colocado Me dirijo al tejado del edificio sur Recibo del edificio Uno ve el patio perfectamente ¡Mierda! Por aquí Todo está listo No tenemos saber que lo he traicionado ¿A quién? Hudson, ¿Quién es el blanco Nexus? ¿Hudson? Es el Boots El blanco Nexus es Raúl Menéndez Debería habernos lo dicho Debería habernos lo dicho Estamos listos Tráiganlo Están sacando al hijo de puta Confirmación visual Acabe con esto, Boots Adiós ¿A qué viene esa cara de satisfacción? ¿Qué coño está pasando? ¿Qué pasa aquí? No No, 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 no Mason Mason Inútil ¿Serás cabrón? ¡Joder! ¡Menéndez! 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 ¡ Hang diapers ¡Venga! ¡D Bea! ¡Ja! ¡Respeto! ¡Venga! ¡Desvengo! ¡Lovo! ¡Venga! ¡Desvgen! ¡Venga! 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 Su mejor amigo Alex Mason ha muerto Usted lo ha hecho ¿Entiende por qué? Iba a matar a David Porque usted debe sufrir como yo he sufrido Debe morir uno más ¿Usted? ¿Uts? ¿O David? Decid ahora o en 10 segundos todos mueren Boots Yo... Tengo dos hijos Ellos Joder Yo... Hágalo ¡Hágalo! Su vida será consumida por la pérdida absoluta Solo entonces entenderá lo que ha hecho conmigo No lo voy a matar Al igual que Woods Sufrirá conmigo Y un día Volverá a ver este colgante Y recordará Lo que ha sentido esta noche Recordará todos los años de Rabia Y de dolor Y cuando lo haga David Por favor Búsqueme ¿Papá? ¡No! ¡Papá! ¡Papá! No hay nada que pudiera hacer eso No fue culpa suya Su viejo y yo éramos Lo mejor es Y no conseguimos detenerlo Las cosas han cambiado vieja Acabaremos con él ¡Joder! ¡Joder! Bueno Vamos a dejar por aquí el capítulo Yo creo Este capítulo lo voy a dejar por aquí Porque es bastante Gráfico Es bastante Resumen de la historia del juego Bastante importante este capítulo De hecho Así que prefiero dejarlo por aquí Como por separado Y continuar el próximo día Un poco más En Call of Duty Black Ops 2